Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Muy buenas noches para usted Nelson y para todos los televidentes del programa Mucho Deporte Hoy para contarles todo lo que se viene para el deporte o lo que se vino para el deporte de Granadino En la semana del 21 al 28 de agosto Hoy es, como lo decía usted anteriormente, hoy es 28 de agosto, ya la última semanita ¿Quién iba a creer que agosto se fuera a gastar ya 28 días? Para que vea Ya se los gastó La nueva estadística que mantiene nuestro amigo Jason Sí señor Bueno, 28 días ya del mes de agosto, ya está la última semana Y vamos a estarle contándoos, por supuesto, qué pasó durante esta semana Y qué va a pasar ya esta última semanita de agosto y la primera semana de agosto que vamos hasta el 3 Así es Jason, claro que sí, entonces un saludo muy especial para todos que cada 8 días nos acompañan Después de la Sagrada Eucaristía aquí en el canal 8, vamos a ver, recuerden que también estamos en vivo por Estamos en vivo por la plataforma de De Facebook, estamos en Facebook como Mucho Deporte y ahí estamos transmitiendo en vivo en este preciso momento Para que nos siga, para que esté conectado con nosotros también a través de el Facebook Estamos en el Twitter como de Mucho Deporte 1 Y también estamos a través de la web en www.muchodeportegranada.com Así es Jason, entonces ahí Esas son todas las, digamos que las redes sociales que nos pueden encontrar Para que ustedes vean los programas, para que los compartan Y pues muchas más personas conozcan todo lo que acontece en materia deportiva en nuestra localidad Así que bueno, hoy vamos a tener muy buena información deportiva Como dijo Jason, de actividades deportivas que pasaron este fin de semana Y unas que van a suceder esta semana Y de hecho pues hay una muy buena, digamos un buen evento a nivel regional Que se está llevando en Marinilla, pero ese más adelante les vamos a estar contando de qué se trata Así que Jason, cuando quiera arrancamos con nuestras noticias Bueno Nelson, ¿qué tal si, como dirían por ahí, matar un pájaro, dos pájaros de un solo tiro? Dos pájaros de un solo tiro, bien Diríamos por ahí Muy buena puntería Muy buena puntería, vamos a hablar del torneo municipal Y por supuesto de las, pues ya se está desarrollando el torneo municipal Y pues debido a eso también se mejoraron o se está mejorando la iluminación del estadio 190 años Bueno Jason, entonces aquí tenemos que ver unas imágenes para que podamos apreciar de alguna manera Bueno entonces aquí el amigo Fiverr, resulta que el viernes en las horas de la noche pues O las horas de la tarde terminaron de instalar 20 reflectores de 400 wattios LED ¿Cierto? Sí Lo que esta semana en el programa el día lunes hablaba el señor alcalde, luz es LED Entonces es el viernes por allí, nos fuimos a caminar pero también Fiverr muy juicioso Ya segundo, seguramente cuando iba para la casa Fue y tomó unas imágenes y mire Jason que la verdad que sí se ve la mejoría A pesar de que son 20 reflectores, porque esas torres tienen capacidad Las cuatro torres tendrían capacidad para albergar día 12 reflectores O sea que sumatoria serían ¿cuántos? 48 Y en ese momento tiene 20 Entonces mire, mire pues, mire que es que sí se ve muy iluminado Aunque todavía pues hay unas partes Ya de pronto en esta imagen que se acerca un poquito más Se ve todavía las sombras por allá por el lado de la tribuna Que pronto la cachucha tapa, la iluminación de las horas Pero Jason, tampoco estaban bien acomodados O sea, el viernes entregaron los tragos en las horas de la tarde Este muchacho Joan y el sábado Porque el viernes no pudo ir como a tratarlos de ubicar bien ¿Cierto? Muy bien Y ya el sábado en la noche entiendo que él estuvo por allí Como tratando de ubicar bien los reflectores Que dieran más hacia las canchas Porque habían unos que estaban como muy Tirando los chorros de la luz hacia otros lados Entonces bueno, ahí también se aprovechó Porque también es la oportunidad para contar Que también está vivo el torneo interno de fútbol Entonces ahí el viernes creo que fueron como dos partidos Dos, tres partidos del torneo municipal de fútbol Y bueno, Jason, mire, seguir contándole pues que el escenario Va quedando en óptimas condiciones Va quedando mucho más bueno Es un ahorro muy significativo de energía Que más también podemos compartirle con base a lo que el señor alcalde También contó el lunes Mire como es hermoso, vea Desde otro ángulo Y bueno, ahí se está viendo Nelson Podemos contar de que hemos Esa es una noticia que ha estado en seguimiento del programa Mucho Deporte Donde hemos estado contando Ya llevamos por lo menos cinco programas hablando seguidamente Sí, mire esta imagen Jason Del mejoramiento del estadio Y por supuesto de la iluminación Que ahorita ya es como la parte final, ¿cierto? El alcalde hablaba y decía el pasado lunes en el programa En el programa conversando con el alcalde y decía que pues están pendientes para la inauguración Y mire pues que ya, y donde está esta tela verde pues falta también adecuar un muro, un trabajo Que también recuerde que hay unos recursos de Cornare La administración municipal firmó un convenio con Cornare Unos recursos que coloca la administración municipal y Cornare Para terminar de arreglar este muro Entonces quedaría en muy buenas condiciones Lo curioso de la cancha Jason es que uno cuando está afuera Uno se nota a veces un poquito como oscuridad Pero cuando usted ya se mete dentro de la cancha es muy diferente Sí señor Y vea, no Mire que usted reconoce a las personas ahí Es que si se ve muy bien Ahí se O sea que hay muy buena iluminación Y seguimos mejorando Se están haciendo las gestiones A ver si somos capaces de conseguir siquiera otros diez reflectores Para terminar de hacer una muy buena distribución Y poder también iluminar la subidita Por las escalas Y todo lo que tiene que ver aquí por debajo Del techo de la cubierta Para que quede iluminando esa parte ahí tan oscurita La cancha iría también a acompañar de pronto Ya cuando esté bien También iría a De pronto como a Ahí se podría desarrollar El programa Perdón La programación del torneo de integración Cierto No solamente el torneo de integración Sino el torneo Imer los sábados El de pronto De la selección Cierto Y todos los torneos Posibilidad de jugar de pronto partidos en la noche Hay gente que le dice que a veces moverse en la misma ciudad Se demoran a veces una hora y media o dos Y también en la ciudad Las canchas es muy difícil conseguirlas Por también la demanda de De eventos deportivos De torneos Entonces es una posibilidad también Que uno de pronto le puede ofrecer a los paisanos Que vengan un martes en la noche Miércoles Muy bien El mismo sábado Cierto Eso nos va a servir mucho para Ir proyectando poco a poco También dinámicas deportivas en las horas de la noche Muy bien Nelson Bueno Este es el programa Mucho Deporte La invitación para que nos siga viendo Todos los miércoles A partir de las 7 y 15 de la noche Donde estaremos contándoles Por supuesto los principales sucesos Del quehacer deportivo En el municipio de Granada Nelson Cierto que si Así es Nelson Claro que si Que sigan conociendo toda esta dinámica deportiva De nuestra localidad Muy bien Nelson Que le parece Si pasamos a hablar de ciclismo De ciclismo Si señor Ah bueno muy bien O porque no seguimos con el tema de infraestructura Para que Ah bueno Conversemos un poquito también de unas imágenes Que la presidenta de la vereda de San Matías Nos compartió De la cancha Bueno Es de notar que Ya la cancha De la cancha de San Matías También hemos estado muy pendientes En estos días Y tenemos que decir que En San Matías Ya se están poniendo como las bases Para Para el tema de la cubierta Es cierto que irán a sostener La cubierta Como las Sí Las estructuras Exactamente Las columnas Ahí se están viendo entonces O las vigas Exactamente Sí Las columnas Bueno ahí tenemos Pues sí Son dos foticos Que hay prácticamente Las mismas Digamos que Aquí es importante contar Que los trabajos Son realizados En En la misma En la misma vereda Allí en la misma cancha Allí pues los trabajadores Tienen todos sus elementos De soldadura Llevan pues como Los Las estructuras Como por partes Y allí son armadas Cierto Entonces bueno Ya esas estructuras Son las que estaban Reposan en las columnas Que en las columnas En los soportes Luego ya empiezan a elevarse Luego van a ir las vigas Que atraviesan De lado a lado Para ir también ya Haciendo como el armazón Que es el que va a soportar El techo Exactamente Ya entonces Ahí se le va viendo Entonces la forma A la cancha De San Matías Que también hemos estado Muy pendientes De 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 esta De este escenario deportivo Allí arriba Por zona fría Que va a ayudar también Y que va a acompañar También de pronto El torneo El torneo De Interveredal Interveredal Cierto Y algunos campeonatos Algunas actividades Que tengan para desarrollarse Allí en zona fría Bueno Entonces ahí hay que felicitar A la comunidad de San Matías A la junta directiva De la De la A la mesa directiva De la junta de acción comunal A Goreti Pues si no ha estado Haciendo el reporte Y nosotros aquí En mucho deporte Pues vamos replicando Y vamos Como dando testimonio También de estos grandes avances Que va teniendo esta placa Deportiva Allí en la vereda De San Matías Y por supuesto Que no vamos a descansar Hasta poderles contar A todos ustedes Que ya La Que ya De pronto La iluminación Y que todas estas cosas Tanto en el En el estadio 190 años Y también acá En la cubierta De San Matías Pues también Que se las vamos a estar contando A través de El programa Mucho deporte Bueno Jason Muy bien Ahí si Cerramos ya el capítulo Como el tema de infraestructura Y ya nos metemos un poquito más En la parte como ya más Más deporte Sí señor Bueno Nelson Ahora si podemos ir hablando De ciclismo De ciclismo Nos metemos con ciclismo Listo Bueno entonces Con ciclismo Pues queremos contarles Y agradecerle a don César García Que nos comparte la información Felicitar pues al club De ciclismo de Granada Que esta semana Se estuvo El 24 ¿Cómo fue? Sábado 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 Domingo Por Yarumal Vea las imágenes ahí Vea Hay unas postales ahí Bueno esas fotitos Bueno las comparten Desde la liga Antioqueña De ciclismo Donde los corredores De nuestro municipio Pues se fueron allí A competir Y les vamos a contar Esta se llama La Digamos que Es un evento Fue realizado El 23 Al 24 De agosto Que se participó En la segunda Copa de Regiones En Yarumal En Yarumal Antioquia Si señor Ahí se están viendo Esa es la derrota Cierto Es la que estamos viendo Si Entonces estos encuentros Departamentales Pues allí Es importante Resaltar Que David Duque Tobón Se destacó En la categoría Infantil Obteniendo el segundo Lugar en las Gincanas Por lo general Uno ve que Esos eventos Esos encuentros Departamentales Arrancan con esta Con esta jornada De las Gincanas A veces con la Contrarreloj Que se hacen Haciendo piruetas En la La bicicleta Como esquivando Obstáculos Todas esas cositas Bueno Jason Allí también corrieron Juan Diego Noreña Y Jerónimo Escudero Rodríguez En la categoría Infantiles Jonathan Jonathan Piedra Hernández David Esteban Hoyos Castro Juan Esteban López Y Santiago García Giraldo En la categoría Prejuvenil Y Alberto Steven Bedoya En la categoría Juvenil Esta fue la participación Que tuvo el club Escuela de Ciclismo En la segunda Copa Regiones En Yarumal Antioquia Muy bien ¿Cierto Ciclismo? Si Ese es el buen El del resultado Del 24 Porque también Don César nos compartió Y nos dijo Para donde más se fueron Oye 23 24 Y entonces el 25 Arrancaron para 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 El 25 En la ceja En la ceja Del tambo En la ceja Del tambo Entonces allí Pues si tuvieron una Digamos que una Participación Mucho más nutrida Porque fueron Desde las categorías Iniciación Iniciación Infantil Prejuvenil Juvenil Muy bien Si señor Entonces bueno También tenemos También vale destacar Que allí pues Fue muy nutrida La participación Del club de ciclismo Y bueno Invitarlos Y agradecerles Por dejar muy en alto ¿Usted tiene resultados? Yo tengo acá resultados Del municipio De la ceja Del tambo El día Domingo 25 De agosto Corrieron En el municipio De la ceja Donde Se obtuvieron Las siguientes Los siguientes Puestos Y Vamos a resaltar Como los más significativos ¿Cierto que si Nelson? Iniciación O cochecitos Santiago Manco Quinto Emanuel Hoyos Giraldo Octavo Mujeres Ana Sofía Grisales López Segunda Si Muy bien Bueno y Santiago Gómez Cardona También en la misma Categoría Quedó tercero Si Bueno ahí estaba Jason contándoles En la categoría Iniciación Bueno hay una Categoría también Que últimamente Vienen trabajando Mucho en estos Encuentros Y es la Escolares Si Pero en este Caso Digamos que la En la rama Masculina Entonces allí Javier Alejandro Pineda Salazar Quedó octavo Y Santiago Quiñones Quedó De Décimo Segundo Pero también Hubo mujeres Cierto También estaba La categoría De mujeres Y aquí Pues es importante Destacar que Jacqueline Y Andrea Giraldo Zuluaga Fue la primera Y María Violeta Quedó de tercera Vean que bien Aquí estuvimos En el podio Primero y tercer lugar Bueno Jason Categoría Preinfantil Hombres José Miguel Aristiza Baltobón Quedó de quinto En mujeres Melisa Vázquez Salazar Quinta Y Sofía García Ospina Sexta Bueno Hay otra categoría También que Participaron Fue en infantil Donde David Duquetobón Juan Diego Noreña Y Jerónimo Escudero Ramírez Quienes lograron Pues terminar La competencia Que tuvieron En prejuvenil Hombre Santiago García Giraldo Cuarto Mujeres Laura Faisuri Escudero Rodríguez Quedó de séptimas Y ahí sigue También David Esteban Hoyos Castro En el puesto Diecisiete Y Jonathan Piedra Edita Hernández En el puesto Dieciocho Y En juvenil Hombres Alberto Estivio Envedor Ya Giraldo En Décimo Quinto Décimo Quinto Y bueno Y aquí ya hay una notica Que don César Concluye Diciéndonos Pues que Que participaron Por nuestro club O sea por el club De ciclismo Varios niños Y niñas Que por primera vez Pues estaban En estos En estos En estos Encuentros Y que pues Que esto significaba Algo muy importante Y es que A mediano y largo plazo Hay futuro Y hay esperanza En el ciclismo Granadino Si señor Entonces era lo que Lo que queríamos compartir De el ciclismo Estuvieron en Yarumali Estuvieron en el municipio De La Ceja del Tambo Y bueno Como lo decía Entonces cerraría El cierre De la nota Pues que De a poco Se van viendo También protagonistas En el ciclismo Que se van viendo Nuevos protagonistas En el ciclismo Granadino Y que a medida Que van a Inician Las categorías Desde Desde las Escolares Pues eso va Cierto Vamos fomentando Y animando A que niños Entren y participen Y pues A medida que van Teniendo fogueo Pues van Subiendo Entonces pasan De escolares A preinfantil A infantil Prejuvenil Juvenil Y así sucesivamente Exactamente Bueno Nelson Y así terminamos Entonces Nuestra etapa De ciclismo Nuestra etapa De ciclismo Y nos pasamos A otro tipo De etapa ¿No? Está viendo La La Vuelta a España La Vuelta a España Casi no he podido Pero bueno Ahí he estado Como pendiente Las redes sociales Muy bien Van muy bien Los colombianos Muy bien Sí Protagonistas El primer día Se cayó Fernando Gaviria Bueno Un resumen Abuelo de pájaro También De 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 las etapas Internacionales Nelson ¿Qué le parece Si compartimos Los resultados Del torneo Imer Del torneo Imer Que tuvo acción Claro que sí Jason El torneo Imer Tuvo acción El pasado Sábado Y domingo Dos Creo que dos partidos Se jugaron En nuestra localidad Y los otros partidos Fueron Uno en San Vicente Antioquia En San Vicente Ferrer Y otro Por los lados Y otros por los lados De Río Negro Así que bueno Ahí tenemos la imagen De Jason No solo se van a jugar Fútbol estos muchachos Sino a divertirse A sacar provecho De esos elementos Complementarios Que encontramos En las canchas De algunos De algunos escenarios De los municipios Del oriente Antioqueño Entonces allí Los niños Se fueron a disfrutar Y a compartir Rápidamente Jason Mientras vamos Viendo las imágenes Y nuestros Saliventes También comparten Las imágenes Entonces vamos A contarles Así Vean El primer partido En la categoría Iniciación 2011 Granada 4 Santuario Deportivo 2 Bueno ahí también Jugaron en el Santuario Ahí lo vamos a tener En pantalla Los resultados Jason Categoría Iniciación 2010 Granada Se fue a visitar State Drive De Risas A cuatro esquinas Río Negro Y ese partido Que va a favor De Granada De Cogranada 6-0 En la categoría Pre Pony 2009 El Real Río Negro Pues recibió A Cogranada En el porvenir Cancha el porvenir Y pues desafortunadamente Allí perdimos Bueno ese partido Lo perdimos 2-0 En la categoría Pony Cogranada Fue local Contra Atlético Río Negro Aquí en nuestro Municipio Y perdimos 2-0 En la categoría Sub-13 Cogranada Recibió A San Vicente Ferrer Y Este partido Se ganó 3-0 Si Y la categoría Categoría Sub-14 La categoría Sub-14 Fue a visitar Al equipo Sociedad Fútbol Club Jugaron en el Liceo José María Córdoba De Río Negro Y aquí perdimos 3-2 Pero seguramente Un partido Muy disputado Muy reñido Y el último Partido Que jugó Cogranada Fue a visitar A Chapecoense El Carmen De Oral En la sintética Del Carmen De Oral Y perdimos 4-2 Muy bien Eran entonces Los resultados Del torneo Imer Que no los Compartían Para Bueno y Mientras tanto Vemos ahí En Agradecerle a Cristian Que nos Comparte Estos Resultados Son torneos Que ya Por su Dinámica Su buena Participación Que tienen En el Oriente Antioqueño Por la muy buena Respuesta Que tienen De muchos Municipios Del Oriente Pues Va Teniendo Mucho Reconocimiento En el Oriente Y va Entrando También En sus Etapas Poco a Poco Va Entrando En sus Etapas Finales Decisivas Que los Podemos Ver Esa imagen Por ejemplo Esa es del Camerino Aquí en Granada Uno Ya lo Más o menos Lo distingue Si Distingue Los escenarios De uno Vea Cierto No distingue La casa Vea Y bueno Y ahí estaban Los resultados Que muy cordialmente Cristian Martínez Ahí con su cuerpo técnico Sus compañeros José Boya Su hermano ¿Cómo es que se llama El hermano? Daniel con Daniel Pues hacen estos procesos Con los niños Y vea Ahí vemos los niños Disfrutando también Cierto Que los niños Se gocen Y se disfruten Lo que les gusta hacer En este caso El fútbol Muy bien Nelson Bueno Mientras Mientras tanto Nelson Me estabas girando Un poquitico Ahí Qué bien Eso está muy bien Terminé cansado De dar los resultados De dar los resultados Del torneo Bueno Del torneo Y qué le parece Nelson Si también compartimos Los resultados Del torneo De integración Que fue este fin de semana También Que vimos paisanos Pasar también por acá Eso fue Todo el domingo De fútbol Cierto Muy bueno Muy delicioso Eso tuvo un fin de semana Con muchas actividades deportivas Muy bien Bueno Ahí vemos una imagen Que tenemos En del Carmelo Eso fue muy temprano Ese fue el primer partido A las 9 de la mañana Muy bien Entonces a las 9 de la mañana Jugó Villahermosa Contra el equipo del Roble No se creía Pues un resultado Tan abultado Ganó Villahermosa 10-1 10-1 10-1 Se creía Pues que el partido Va a ser como más 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 reñidito Pero bueno Así son las cosas Bueno y a segunda hora A las 11 de la mañana Jugó el equipo De Porpirri Contra León En Medellín Ese partido Quedó 3-2 Y a la 1 de la tarde Jugó el equipo Camila Íntima Contra el equipo De Cogranada Y Camila Íntima Ganó 4-2 Al equipo Cogranada Una muy buena fecha Un día muy espectacular Soleado Muy delicioso Y este torneo Pues también va avanzando Poco a poco Ya faltaría Entre el fecha Si luego se entran Todo el tema De los repechajes Y Semifinales Y semifinal Sí señor Vamos contando Pues un poco Lo que como avanza El torneo Que reúne A los granadinos Aquí en la ciudad En grande Cierto que están en Medellín Con los que habitamos Aquí el casco urbano En noviembre En noviembre serán las finales En noviembre van a ser las finales Bueno Pendientísimos Bueno y también Ahí mismo Pues a las 3 de la tarde Que no tenemos pues como imágenes Jugó Granada Por el torneo Intermunicipal de fútbol Contra el municipio vecino Del santuario Sí señor Perdió 6-3 Se perdió 6-3 Pero bueno Se sigue sumando Se sigue sumando experiencia Y bueno estos muchachos pues Poco a poco Van encontrando La gente Dicen Muchos incluso del santuario También compartían Y decían No hombre No tienen por qué asustarse Pierden Otros equipos Que llevan muchos procesos Diferentes Y con mucho tiempo No no Que no se desanimaran Y que siguieran para adelante Entonces mucho ánimo Muchachos Que poco a poco O más adelante Van encontrando el camino Van encontrando Un poquito los resultados Un poco más diferentes Uno Eso va cansando Jason Y cuando va perdiendo Va perdiendo Se desaniman Siente que se descae Pero Pero así pasa Siempre habrá Siempre habrá unos mejores Que uno Y unos más malos Que uno También Pero hay que sumar Experiencia ¿Cierto? Hay que ir sumando Y a poco Se van conociendo Hasta que Mejor dicho No hay quien los pare Después van a ser Un buen equipo Y van a dar Muy buena pelea Si siguen pues Con el proceso Seguramente ellos Más adelante Van a dar Muy buena pelea En el torneo Intermunicipal En el Oriente Antioqueño Muy bien Nelson Entonces Así Vamos terminando Entonces Parte de las noticias El día de hoy De nuestras noticias Deportivas ¿Listo? No muy bien Con eso pues Cerramos como el capítulo Que tenemos con las noticias Pero viene una sesión Muy linda Muy interesante En el cual pues También como que Destacamos Se reconoce Se valora ese gran esfuerzo Y es una sección Que tenemos Que se llama La jugada De la semana Bueno Nelson ¿Qué le parece La jugada de la semana El pasado 24 Y 25 De El mes De Perdón De agosto Ya digo Volviéndome Que para junio Si vio Del mes de agosto ¿Quién sabe? Que tendrá Para pendiente En julio Que no hizo Y estar devolviendo Estamos devolviéndonos Por allá Para las fechas Nelson El 24 Y 25 De agosto Hubo un encuentro De De atletismo Sí 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 señor Un congreso Muy bien Un congreso Bueno Vamos a El primer congreso Nacional de Atletismo Exactamente Nelson Y vamos a ¿Por qué Destacamos eso? Bueno Es el primer congreso Nacional de Atletismo Lo organizó En deportes Antioquia Y la liga De atletismo Antioquia Y queremos contarle Acá Porque aquí Participó Por allí lo vemos De chompita Verdecita Aquí participó Un talento Granadino Rodrigo Alveiro Hoyos Exactamente Y no solamente Bueno Vieron de varias Personas de acá Del oriente Antioqueño De acá Ahí vemos La El diploma Se le llama El certificado Pues de que El certificado De que estuvo Participando allá Sí Bueno Ahorita lo cuadramos Para que Lo podamos leer Bueno Jason así es Y Bueno no solamente Estuvieron gente De acá De Antioquia No Hubo mucha gente De Santander Gente De otras partes De Colombia De Bogotá De Bogotá De otras partes De Colombia De Cundinamarca Exactamente De Chocó Sí De Caldas De Estados Unidos A de también Internacional O sea que fue Un congreso internacional Cierto Y de diferentes Municipios de Antioquia Y de clubes Del departamento Se hicieron presentes Entonces Bueno aquí Este congreso Fue una iniciativa De la Liga de Acletismo Antioquia Entidad que busca Cualificar el talento humano Que trabaja con el deporte base Y a los diferentes actores Que hacen parte Del sector del acletismo Se espera que para el 2020 El evento continúe Y se convierta En un referente nacional Donde los diferentes Entrenadores O profesionales De distintas áreas Relacionadas Con el tema Coincidan Para reflexionar Sobre la academia Y la experiencia En el tema Del acletismo En el municipio A nivel nacional E internacional Entonces bueno Ahí está pues Felicitar Porque aquí Rodrigo Hice la Liga de Acletismo De Antioquia Le hace el reconocimiento Le certifica Que aprobó Pues este congreso Cierto Que estuvo allí Que estuvo participando En este primer congreso Es el primero Y bueno Se espera que para Años venideros Pues ya Se desarrollen Muchos más Congresos Muy bien para él Felicitaciones Porque pues eso También a él Lo cualifica Digamos que Toda esa teoría Pues ya Viene a replicarlas A hacer práctica Con los muscovenes Con los estudiantes Con los que tiene En el proceso de acletismo Entonces para Rodrigo Felicitaciones Y por eso Lo resaltamos En la jugada De la semana Muy bien Entonces bueno Con eso cerramos Este capítulo También de la jugada De la semana Y nos entramos Y nos metemos Con todo lo que tiene Que ver ya Que venga este fin de semana Y en esta sección Que se llama Póngale el ojo Bueno y en esta sección De póngale el ojo Pues como le parece Jason y Televidentes Que se está desarrollando Un evento muy importante En el oriente antioqueño Exactamente En el municipio De Marinilla Desde el día De ayer martes Viajaron No sé si Tuvieron competiciones Claro Hoy en la mañana Tuvieron Hoy todo el día Tuvieron competencias Ah bueno Si señor Tuvieron competencias Pero ayer no Tuvieron competencias No ayer no Ayer fue Todo el tema Del congresillo técnico De las ubicaciones Donde se van a Instalar Hospedar Y el desfile De inaugurar Ya hoy Si hubo Subieron competiciones Si Y van hasta el próximo Sábado Miento Van hasta el sábado 31 Si señor Si señor Entonces Perdón No son escolares Nosotros estamos equivocados Es intercolegiados Los intercolegiados Valo ahí Supérate Lo que pasa es que Es escolares Es ahorita por allá En septiembre Como a finales Entonces Teníamos ahí como Yo tenía ahí como La pequeña Dudita Entonces Supérate Los juegos Supérate Intercolegiados 2019 En la ciudad de Marinilla Ahí tenemos unas imágenes Ayer Rodrigo pues nos compartió Estas imágenes Ayer salieron Bueno Y quienes están allí En Marinilla Quienes hay Bueno Hay equipo de microfútbol De microfútbol Hay atletismo Atletismo También hay baloncesto Ya le voy a contar En que Disciplinas O bueno Si Aquí por aquí Steven Nos compartió Y están en Marinilla Sub-14 masculino Y femenino Si Para que estemos muy atentos A estos deportes Para que estemos muy pendientes De ellos Vamos a estar Siguiéndole las huellas Ahí los rastros Vamos a estar muy en contacto Con los entrenadores Para ir conociendo De primera mano Cómo le va Yo creo que hay mucha expectativa En baloncesto Pero digamos que En todo lo que se va En este caso El municipio Se habla Que se tiene muy buena expectativa En microfútbol Y el tema De baloncesto Femenino Y en ese atletismo También Y en el atletismo También Claro Bueno Esperamos entonces Que les vaya De la mejor manera Ya En el municipio De Marinilla Súperate Intercolegiado 2019 Así es Jason Bueno Ahí están Ya ubicaditos Pues como en los En los lugares En los colegios ¿Cierto? Sí Entonces Bueno Ya con eso Vamos a estar muy pendientes Pues de ellos De estas actividades Porque Si logran Superar Este zonal Del oriente Pues ya Entramos a un A unos departamentales Así que bueno Ahí vamos Como Como Clasificando Ahí vamos Poco Avanzando En ese tema De los juegos Intercolegiados Superate Y otro deporte Que hay que ponerle cuidado Este fin de semana Es El de fútbol Pues de los niños El de fútbol El Imer Que posiblemente Mañana salga La programación Y vamos a estar Muy pendientes De ellos Para estarles Compartiendo La La El resumo En la próxima semana Eso muy bien También va a estar En acción Seguramente Hay que estar Muy pendientes También de Ah bueno Hay que estar El domingo En Intermunicipal De fútbol Granada juega Visita A Guarne No perdón No A la ceja A la ceja del tambo Si a la ceja Venga déjeme Revisar Hay que ir rápidamente Si es contra la ceja Si Bueno contra la ceja Bueno también También vamos a estar Muy pendientes De El sábado Jason Gracias pues a las gestiones Del señor alcalde Omar Gómez Y pues también De Nelson García Maya El sábado vamos a tener Un partido A las ocho y media En el estadio 190 años Va a jugar Deporpirri Contra Nueva Generación Un partido que haya aplazado Entonces se va Vamos a hacer el ensayo A ver como nos va Los sábados Vamos a ver como nos va Con esta dinámica Del día de sábado Porque es que aquí Hay que conjugar varias cosas Vean Primero que la gente La mayor parte de la gente Trabaja en el comercio Sí Entonces hay que esperar Que la gente en el hueco Cierran tipo seis y media Seis, seis y media Yo no Entonces mientras llegan Al municipio Y también el tema De los árbitros Porque no es Digamos que No es tan fácil El desplazamiento Bueno No de tanto el desplazamiento Sino que es como No es tan habitual Que vengan por aquí Como a pintar en las horas De la noche ¿Cierto? Sí No es lo mismo Que pronto un domingo Todo el día Que vienen varios partidos Entonces vamos a ir ensayando Para ir también Mirando como vamos Metiendo partiditos El día sábado también Y le ganando A esa dinámica Y el domingo También vamos a tener Otro partido Que está aplazado Que es Deporpirri Contra World Cup ¿Cuál? El domingo A las once de la mañana Pero en el estadio 190 años No, acá No, en el Carmelo No, en el estadio 190 años O sea que los dos partidos Aplazados van a ser allá El sábado en la noche Y el domingo A las once de la mañana Bueno, pero ya estaremos Viendo jugar Un rato Bueno, aquí corroboró Granada Contra la Ceja Contra la Ceja Sí Bueno Contra la Ceja Contra la Ceja Correcto A las tres de la tarde En En el municipio de la Ceja O sea que va de visitante Vamos de visitante Bueno, que más Jason Hay que tener Mucho de estar pendiente Bueno, hay que estar pendiente Por ahí también de Lo demás es que ya Con estos intercolegiados Entonces de pronto No hay acletismo Porque están allá Baloncesto No creo que haya liga Este fin de semana De baloncesto Igual Steven No estará como compartiendo Pero por el momento Están desenfocados En Marinilla Sí Torneo de Limer Bueno, ya lo resaltamos Bueno No, seguir esperando Que más dinámicas deportivas Se dan en nuestra localidad Para también seguir aquí Avanzando y compartiéndoles Bueno, vamos a estar muy pendientes De todo eso, don Nelson Para poderles compartir A todos los televidentes Del programa Mucho Deporte De estar muy pendientes De todo esto Bueno, Jason Entonces ya como para ir Despidiendo nuestro programa Pues recordarle a nuestros televidentes A los seguidores En las redes sociales O a todas aquellas personas Que de pronto apenas Empiezan a ver el programa Que nos pueden volver a ver En repetición ¿En dónde? Nos pueden ver en repetición En YouTube En Desde Granada TV Y también A través del Del Facebook De Mucho Deporte Ahí están también Compartidos Los programas De Mucho Deporte Bueno, entonces A ustedes Bueno, y a todos nuestros A Fiver A Alex A todos los que nos apoyan Agradecer a todos Los muchachos Que nos comparten Información Para nosotros también Poderles aquí replicar Y darle a conocer Todo lo que acontece En nuestra localidad Jason Muchas gracias Feliz noche Feliz noche Para usted también Nelson Y para todos los televidentes Del programa Mucho Deporte Los esperamos dentro De ocho días Con más Mucho Deporte Los invitamos a seguir pendientes De la información De nuestro municipio Visitando www.desdegranada.com Patinaje Baloncesto Voleibol Fútbol Microfútbol Atletismo Entérese del acontecer Deportivo de Granada A través del canal Vaos TV Todos los miércoles Después de la Eucaristía De 6 y 30 de la tarde En el programa Mucho Deporte Ley anza Haga Azul Boca Tamp Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.